Suscríbete para más noticias. Y la sentencia del Tribunal Superior Electoral, Paz explicó que su candidatura se sostuvo en base a una reserva de ley sostenida en el artículo 58 de la ley de partidos y que tiene procedencia razón por la cual esa organización política decidió inscribir nuevamente su candidatura ante la Junta Central Electoral en cumplimiento del plazo establecido. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.